Ya está dentro de los barrios de la ciudad. Los 28 kilos de base de coca fueron distribuidos en el interior de cuatro yandas de dos motocicletas que fueron intersectadas en el sector La Ye de la vereda Primavera del municipio de Caldas en poder de dos hombres y una mujer. La droga, según la policía, era transportada para ser distribuida en el centro de la ciudad. Durante los pocos días del año es el primer caso que nos presenta esta índole y el año pasado no tuvimos casos referentes con motocicletas con este tipo de caletas. La droga sería dosificada en el centro de Medellín procesándola con sustancias químicas y polvo de ladrillo que podría llegar a las 200 mil dosis que tendría un costo de 200 millones de pesos. Esta droga la intentaban traer aquí a la ciudad de Medellín con el fin de convertirla en mínimas sustancias. Obviamente ya hacía una combinación con polvo de ladrillo y otras sustancias. Al parecer la droga le pertenecería a la Odin Caicedo.